Durante el más reciente fin de semana se realizó en el patinódromo Raúl Monsalve de Barranco Bermeja el Festival de Campeones, organizado por los clubes de patinaje de la ciudad San Silvestre, Dragones y Delfines. Los entrenadores hablaron de la importancia de estos espacios para que los deportistas se sientan motivados. Buscamos que el niño se integre con todos los deportistas que entrenan a diario y con los otros clubes y que van aprendiendo día a día cosas diferentes, ya que en las escuelas de formación, por eso se llama escuelas de formación, hay niños que tienen un poquito más de experiencia y otros que están iniciando. Entonces la idea es premiarlos a todos para que se sientan motivados e incentivados en este deporte. Bueno, nosotros necesitamos que los niños se movieran, que día a día vayan perdiendo el miedo, que vayan creyéndole más amor a ese deporte. Los deportistas hablaron de la experiencia y la adrenalina que vivieron en este festival y el amor por el patinaje que les fluyó en medio de las competencias. Esta competencia fue que fue que concluye con los ganas de otros clubes. Y fue una experiencia muy buena, la competencia, se sintió mucha adrenalina, los remates, muy buenos tiempos, todo. Y pues vengo en representación a mi municipio, muchas gracias. Me gustó esta competencia porque hay mucha organización, eso es lo que más me gusta. Y desde pequeñita me ha gustado el patinaje, siento que es mi inspiración. Esta competencia me pareció muy buena por el orden, lo rápido que ha sido. Y el patinaje me gusta porque es mi pasión y ha sido muy interesante para mí. En el Festival de Campeones participaron 425 deportistas de 18 clubes de la región. A la ciudad llegaron equipos invitados de Puerto Nare, Antioquia, San Martín de Loa, Sabana de Torres, Yondo, Antioquia, Carmen de Chucurí y Bucaramanga. Las categorías fueron desde los cuatro años en adelante.